¿Quién podrá decir a Dios que está retrasado o que llegó antes de tiempo? De hecho, eso mismo dijo Pedro en el 2 Pedro 3, 3 al 10, dice Muchos toman como una tardía la venida de Cristo Pero no es una tardía, dijo él Es sencillamente una paciencia para que todos puedan salvarse Dios aún le tiene paciencia a mucha gente que hoy está sin Cristo Y le está dando, le está dando un tiempo y una oportunidad Ese tiempo se va a acabar, a Sansón se le acabó Él traspasó la línea constantemente Y seguía teniendo fuerza que era el aval de Dios Hasta que un día ahí se despertó y no sabía que el Espíritu lo había abandonado Le agarraron su enemigo, le quitaron los ojos Y le empezaron a hacer moler maíz o trigo ¿Qué ocurre? La gente a veces dice, no, Dios tiene mucha paciencia Sigamos, 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 sigamos Hasta que un día amanecemos y Dios ya no está con nosotros De entrada, ¿qué hacemos? Perdemos la vista espiritual Y mucha gente está en la oscuridad y dice Estoy feliz, ahora pues ya me voy más a la iglesia, te dicen Porque ya dejé ser creyente, ahora soy feliz Está tan oscurecido Perdió tanto su tiempo y su oportunidad Que hoy en día está entregada a una ceguera Creyendo que su estado actual sin Dios es mucho mejor que el actual con Él Que hoy en día está entregada a una ceguera